Expo TNT Manga Comic 2006, TNT Guadalajara Por primera vez la expo más grande y reconocida en México y Latinoamérica estuvo en tu ciudad Convivimos contigo y disfrutamos días inolvidables Conocimos tu talento, amistad y simpatía Y te llevamos un cartel lleno de invitados nacionales e internacionales Ahora nuevamente regresamos a tu ciudad La expo más grande e impactante regresa a Guadalajara Expo TNT Manga Comic Y como parte de su gran cartel de invitados nacionales e internacionales Llevamos para ti A uno de los más grandes creadores musicales de Japón Compositor y músico de videojuegos La leyenda Akira Yamaoka Ha compuesto bandas sonoras y ambientales para varios juegos de Konami Conocido mundialmente por su trabajo Destacado en Silent Hill Además una de sus más importantes y reconocidas colaboradoras Mary Elizabeth McLean Expo TNT Manga Comic Prepárate, los días 31 de enero y 1 de febrero de 2015 Expo TNT Manga Comic Regresa a Guadalajara Regresa a Guadalajara Regresa a Guadalajara Regresa a Guadalajara